...que azota a Estados Unidos, se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo y ha motivado la quiebra de miles de compañías. Pero hay un sector que no está notando el mal momento. Es el de las cárceles privadas del país. Según el último censo de las prisiones estadounidenses, realizado en 2005, existen 107 centros privados en el territorio nacional. Estas son compañías que obtienen beneficios, incluso salen a bolsa. Si no, ahorran mucho dinero utilizando a los presos como mano de obra y ese dinero no tienen que revertirlo en mantenimiento de la prisión. La superpoblación de las penitenciarías estatales llevó a la administración a promocionar la iniciativa privada. Estados Unidos es el país con más presos en todo el mundo. Actualmente hay más de un millón y medio de adultos sirviendo condena en el país, o lo que es lo mismo, casi el 25% de la población carcelaria a nivel mundial. Muchos de esos presos trabajan entre rejas para grandes compañías norteamericanas. Entre las que han usado directa o por medio de subcontratas mano de obra de los reclusos se encuentran, por ejemplo, Microsoft, Boeing, Starbucks o Victoria's Secret. Los reos norteamericanos trabajan por salarios mínimos, así que en Estados Unidos la privación de libertad no significa que uno deje de ser un individuo productivo. Es más, se convierte en un individuo extremadamente rentable. El negocio resulta ser redondo ya que el gobierno otorga beneficios a aquellas compañías que emplean a los reos. Pueden obtener mejores exenciones impositivas. A ellas se les recompensa, devuelve o desgrava al alrededor del 40% de los salarios que pagan. Nosotros como contribuyentes tenemos que alimentarlos y proporcionar la atención médica y todo para estos presos. Pero no todos ven el uso de esta mano de obra con tanto escepticismo. Algunos aseguran que es una oportunidad para proteger a la industria estadounidense frente a las economías extranjeras. Una afirmación que no parece tener en cuenta las condiciones laborales de los presos. No hay mucha gente que quiera hacer este tipo de trabajos en nuestro país. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es reincorporar estas industrias dentro de las prisiones y evitar que se vayan a otros países. Creo que es una idea perfecta. Con el negocio que se ha creado alrededor de las prisiones, quedan dos preguntas en el aire. Por un lado, si al país le beneficia tener un alto número de presos para aprovecharse de su mano de obra barata. Y por otro, con el alto índice de desempleo, cuántos de estos trabajos podrían estar en manos de ciudadanos libres. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Estados Unidos.